Hola amigos y amigas de Salud y Bienestar, les habla Olga de Rosso, soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio, acaba con los problemas, no con el matrimonio. Hoy quiero hablarles de un tema, de una palabra que traspasó la médula, mi médula, que traspasó mis huesos hasta los tuétanos cuando la escuché y en especial cuando vi mi matrimonio en ruinas, que todo se acabó, que todo se cayó, que en ese momento cuando yo vi, yo dije todo se acabó, pero cuando descubrí, cuando el Señor me toma de su mano y empieza a instruirme en lo que Él quería, como entendí por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo y me di cuenta que tenía un gran propósito. Fundamentalmente era hacer lo que estoy haciendo, lazos de tres hilos, pero en lo personal, ese propósito es el que quiero compartirles hoy. El Señor me recordó lo siguiente, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Eso está en Génesis 2, 18. Sí, señoras, sí, amiga que me escuchas, nosotras nacimos con un propósito. Somos iguales en dignidad y en valor frente a los hombres, pero somos diferentes porque Dios nos dio un propósito desde el momento mismo que nos creó. Nos dio la gracia de ser ayuda idónea, ayuda idónea para tu esposo. ¿Y qué es ser ayuda idónea? Es ser apoyo, es la persona que lo complementa y es esa mujer que Dios escogió desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Mi mamá se llama Olga Victoria y cuando lloro me imagino cuando estaba en el vientre de mi madre. Y el Señor allí colocó ese propósito cuando me dio la gracia de ser mujer. Y me fui gestando en ella y ahí se fue gestando ese propósito de ser ayuda idónea para mi esposo. Si tú oras con esto que te acabo de decir, que es mi oración cuando yo le digo Señor, tú me escogiste desde que estaba en el vientre de mi madre, Olga Victoria, para ser ayuda idónea de mi esposo Luis Ernesto. Entonces tú me darás la gracia de que yo pueda completar ese propósito en mi vida. Y lo que estás haciendo en este momento es entrenarme, rectificarme e instruirme en cómo ser esa ayuda idónea. Y yo quiero hoy compartirles. Ser ayuda idónea es ayudar a tu esposo para que él ocupe ese lugar en el matrimonio. Él es el líder del hogar, es el que lo dirige. Dios le dio al hombre ese liderazgo. Es un gran propósito el que tiene el hombre porque es ser cabeza de su hogar como Cristo es cabeza de la iglesia. Y tú estás llamada a colocar todos tus talentos, capacidades, dones al servicio de ese liderazgo. Y tú dirás, ¿y entonces nosotras vamos a estar en un lugar subyugadas, subordinadas a él? No. Tú eres su coequipera. Tú tienes que comprender que Dios cuando diseñó el matrimonio, incluso desde el mismo momento de la creación, colocó al hombre con ese propósito de ser líder, de administrar la creación, de administrar su hogar, que es un don que Dios le ha dado. Ese matrimonio es una bendición, es un don. Y le colocó esa tarea y a ti te colocó como su ayuda idónea, como su coequipera. Tú llevas ese mapa en tu interior. ¿Cuáles serían nuestras funciones como esa ayuda idónea? Esa es una buena pregunta, yo me la hice y hoy quiero compartirles a ustedes las respuestas que yo encontré. La primera, estamos llamadas a apoyar ese liderazgo del hombre, cuyo propósito es ser la cabeza del hogar. Y les voy a dar unos ejemplos y así vamos a entendiendo ese propósito. Si mi esposo es la cabeza del hogar, él debe permanecer en el hogar. Por tanto, yo debo evitar todas esas acciones de nuestra parte, de los dos, que lo lleven a irse fuera del hogar. Entonces debo colaborar para que él se sienta bien en el hogar. Entonces debo hacer de mi hogar un lugar de acogida, un remanso de paz, un lugar donde él quiera estar y quiera y anhele todos los días regresar a casa. Si estás en medio de una restauración matrimonial y él ya se ha ido de casa, tú tienes la oportunidad de seguir cultivando el tener el hogar, que él sienta que hay algo que le hace falta. No pierda la fuerza. Tu matrimonio y tu hogar siguen vigentes donde tú estés, porque tú eres esa ayuda idónea para poder hacer y tener ese lugar que tú llamarás tu nido, tu cueva, tu hoguera. Ahora, si él ha sido infiel y existe la tendencia de él de estar buscando afuera, no lo saques de casa. Todo lo contrario, atráelo a casa. ¿Para qué? Para que él no tenga que irse de casa y dejar de cumplir ese propósito de Dios. Ser ayuda idónea es tratar de sostener que él tenga el espacio, ese terroir, ese entorno en el cual él pueda cumplir su propósito. Esa es tu tarea, mujer. Si tú ganas más dinero que él, que es una tendencia hoy en la actualidad de la mujer, significa que tú tienes que compartirlo con él y hacer con lo que él gana un espacio en nosotros. No lo minusvalides, no lo menosprecies, porque él lo gana. Hay muchas formas. Nosotras las mujeres somos muy sutiles en el lenguaje, en el especial, en el lenguaje no verbal. Y hablamos y menospreciamos al otro sin darnos cuenta. Esa es una tarea que tú tienes, hacerlos sentir que están construyendo los dos. Segundo, facilita sus funciones en el rol que él le asignó. Esto implica que nosotras tengamos que entregar lo mejor de nosotras en función del error. Muchas veces nosotras nos enfrascamos, nos enfocamos y dirigimos todo nuestro potencial en función de los hijos. Y mire, yo te comparto. Yo tengo muchos matrimonios en procesos de restauración que tienen 30 años de casados, que incluso en ese momento quieren divorciarse, separarse, incluso hablan de nulidad matrimonial, que es un tema que hablaremos en algún momento y que se ha puesto en moda, pero no precisamente lo que es la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque a la mujer se le olvidó colocar a Dios en el centro de su vida, se le olvidó darle la prioridad al esposo y se enfocó en los hijos y los puso en primer lugar. Y entonces dejó a un lado el rol de ser la ayuda idónea y por supuesto dejó a un lado el rol de que él fuera la cabeza del hogar y colocó a los hijos. Y los hijos tienen la tendencia a irse. Y cuando ya se van de casa y el nido está vacío, ella se encuentra con un desconocido y dice, yo ya no quiero estar con él. Ya no tengo razones. ¿Por qué? Porque trastocó los roles y no permitió que su esposo cumpliera ese rol de autoridad, de cabeza del hogar, el cual Dios le asignó. Y realmente mujer, si estás haciendo eso, estás pecando contra Dios porque ese rol Dios se lo dio a tu esposo. En ese sentido, muchas veces las mujeres dicen, pero es que mis hijos me necesitan. Mis hijos son los que necesitan en este momento. Mis hijos son míos y no son tuyos. Yo me tengo que dedicar a ellos. Es decir, desconoce a su esposo incluso como padre. Le quita su rol. Mujer, te llamo a que revises ese actuar en tu vida, que a veces se hace cotidiano. Y en ciertas regiones es muy tradicional. Hace parte de la cultura. Hablamos de culturas matriarcales. Y en nuestro país y en nuestros países latinoamericanos se vive con mucha frecuencia en ciertas regiones. Vuelve a poner en orden tu hogar y a darle a tu esposo su lugar. Muchas veces ellos pierden la autoridad en el hogar frente a los hijos porque tú se las quitas. Porque tú le quitas ese lugar de autoridad porque tú empiezas a ejercerlo en lugar de él. Dale lugar a Dios en tu relación para que también le des lugar a tu esposo en la relación. Empieza a poner en orden tu vida, el primero y el centro de tu vida. ¿Quién es? Dios. ¿Quién es tu prioridad? Tu esposo. Y de ahí todo hacia abajo, los hijos. Ella, es decir, nosotras, estamos llamadas a defender, apoyar y a proteger a nuestro esposo. Te voy a cortar acá porque voy a toser. Si quieres empezar conmigo. Sí, por favor. Es que se me secó la garganta. ¿Quién es tu reino? Somos llamadas a defender el matrimonio a nuestro esposo. ¿Y cuál es nuestra principal arma de defensa? La oración. Sí, mujer, tú eres compañera de oración de tu esposo y ese es uno de los roles principales para proteger tu hogar, para proteger tu matrimonio, para proteger a tu esposo. Somos ayuda idónea cuando nosotros no hablamos mal de nuestro esposo frente a otra persona. Cuando cuidamos su prestigio, cuidamos lo que él ha ganado a lo largo de su vida, su reputación. Nosotros necesitamos cuidar nuestra relación y ponerle esos límites cuando otras personas quieren interferir en ello. Los apoyamos cuando cuidamos sus sueños y los protegemos, cuando cuidamos sus emprendimientos, cuando somos animadoras de ellos. Si vemos que están tomando malas decisiones que hay que hacer, ora, ora por él. Los apoyamos cuando dejamos que él trabaje en sus ideas, en su trabajo y le damos consejos al respecto. Cuando los edificamos con la palabra, cuando no los destruimos a punta de críticas ni juicios, sino todo lo contrario, oramos al Señor para que si esos sueños son del Señor, lo puedan concretar y puedan llevarlos y se conviertan en un emprendimiento, en un proyecto que estén ejecutando. Los cuidamos cuando no hablamos de él, contra él, a ninguna persona, a nuestra familia, a sus parientes, a sus propios hijos. Los protegemos, los cuidamos y velamos por ellos y los apoyamos cuando no los comparamos con nadie. Si hay algo que tiene débil el hombre, es precisamente su estima. Entonces, si yo lo minusvalido con mis palabras y lo comparo con otro, estoy desgastando su valía y su estima. Lo protejo cuando cuido su salud, cuando le doy la dieta adecuada, cuando yo voy protegiendo su alimentación y lo motivo para que cuide su cuerpo físico. Lo protejo y soy confiable para él cuando soy fiel. Cuando yo no busco afuera algo que vaya a dañar nuestra relación matrimonial y nuestro matrimonio. La palabra de Dios nos dice que si tú fuiste abandonada por tu esposo, te quede sola y busque restaurar y busque reparar y busque reconciliar con tu esposo. Y le dice a ustedes, esposos, no abandonen a sus esposas. Si tu esposo se ha ido de casa, si tu esposo se ha separado de ti, no busques a otra persona. Sele fiel. Cuida tu relación matrimonial. Lo proteges cuando cuidas a tus hijos y le das valores y cultivas en ellos valores y en especial el valor al respeto a su padre. Lo proteges cuando no le hablas de su pasado, cuando dejas el pasado en el pasado y no le abres sus heridas. Ser ayuda idónea es recorrerle cuando él está débil y cuando necesita de ti y necesita ser consolado. En ese momento cuando él necesita de ti, cuando necesita de tu ayuda, cuando necesita que lo protejas, está siendo una ayuda idónea. Y tú dirás, y si yo no estoy casada, y si mi esposo se ha ido de casa, si se ha ido de viuda, eres ayuda idónea desde el momento mismo que te concebió tu madre. Dios te puso un propósito y no te lo puso exclusivamente para tu esposa, para tu esposo, aunque es tu gran tarea y tu gran misión, pero no es su exclusiva para él. Eres ayuda idónea si eres viuda cuando lo puedes ejercer para otros. No muere con tu esposo, sigue vigente en ti y lo puedes utilizar. Si tu esposo se ha ido de casa, y es lo que yo en este momento estoy haciendo, soy ayuda idónea para otros, estoy ejerciendo el ser ayuda para mi esposo, aunque no esté, porque cuido de mi matrimonio. Cuido y soy fiel a él, soy fiel al pacto, eso es protegerlo a él. Estoy protegiendo mi matrimonio y estoy protegiendo a mi esposo porque lo cuido con mi oración, aunque no esté en casa. Y si soy soltera, pues soy ayuda idónea sirviendo a otros. Ese es un propósito hermoso que Dios puso en tu corazón, que cuando tu corazón late, está latiendo allí el ser ayuda idónea. Eso es cumplir ese diseño de Dios maravilloso que eres tú como mujer, ese lado femenino de Dios. Te invito mujer a que me escribas, te invito hombre a que me escribas, al 320-809-6561-68. 320-809-6561-68. Estoy haciendo mal el teléfono. Sí, pero ahora lo recuerdo, 320-809-6561. Yo no sé dónde saqué el seis horas. Entonces retomemos ahí. En tres, dos. Recuerda mujer, cada vez que tu corazón late, late ese propósito de ser ayuda idónea. Y tu hombre, tienes una ayuda idónea maravillosa en casa. Cuida de ella. Te invito a que me escribas, al 320-809-6561. Me puedes escribir también a través de las redes sociales. Te invito a que visite la página web www.lazodetresilos.com Que te una a nuestros retos y desafíos matrimoniales. Y que hagas de tu matrimonio y tu vida algo nuevo. Una mejor versión, una mejor versión de tu matrimonio, una mejor versión de ti misma. Únete a este reto que te acabo de plantear. Haz lo que le agrada a tu esposo. Y sobre todo, dale ese lugar. Y sé tú la ayuda idónea que tu esposo necesita. Cúmplele a Dios. Cumple su propósito. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio. Acaba con los problemas, no con el matrimonio. Te llevo mi corazón y en mis oraciones. Chau! C Ian Biner C E A E E E E E E E O M A In Gracias por ver el video.